Pelota de Artigoso en cortada, buenísima, se vio de Verón, lo picó, ahí está, penal de Olavi, penal de Olavi Roja, penal de Olavi Roja me parece, sí, sí, penal de Olavi Roja, penal de Olavi Roja, penal de Olavi Roja, era gol de Cauterucho, Carlos, comentame vos, pero se complicó la tarde. Sí, sí, es la cuarta vez que Esteban González no puede parar a su rival, ahí arranca la pelota, ahí arranca la posición del jugador que después la mete por emboquillada en el área, le gana Verón y Olavi que lo toca, es penal, es Roja del arqueo, no hay discusión San Lorenzo, a los casi 8 minutos tiene la posibilidad de abrir el partido. Bueno, y a ver ahora quién sacrifica a Ricardo Cielinchi para que entre Heredia. Ingresa entonces con la casaca número 17, el arquero Suti Tonto, que es Heredia, se retira el 11, César Manzanelli. Bueno, el hacha Manzanelli que tenía una oportunidad bárbara y se le complicó la entrada de afuera, bueno, Heredia entonces al arco, vamos Verón, el coiro con la 17 en la espalda, vamos Verón, vamos Verón, Heredia campeón de la puerta de alto con Belgrano, a ver el arquero de Belgrano contra Ortigosa, mano a mano, tenemos 10 minutos, a ver Heredia, a ver Heredia va saltando, controla el arco, mide lo que tiene que ver con el rectángulo del grano, el que tiene que defender, te quiero ver Heredia. El pasado fin de semana atajó un penal en la reserva, ¿te acordás? En Mendoza. Exactamente, en Mendoza, a ver Heredia, 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 11 minutos, ahí va, le va a pegar a Heredia, a la ataja Heredia, a la ataja Heredia, ahí está Heredia. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo le adivinó la intención Heredia, la terminó metiendo Ortigosa en 11 minutos, para San Lorenzo va a ser de penal Ortigosa. Bueno, le habíamos dicho que era un partido de pronóstico reservado, este penal que para mí es indiscutible, queda ahora San Lorenzo en 11 minutos, 1, Belgrano 0, Belgrano con 10, expulsado, Juan Carlos Olavés. La pelota aquí para Gonzalo Verón, ataca San Lorenzo, lo hacía con Bufarini, para mí hay obsidio, de todas maneras no lo cobre el árbitro, Ortigosa lo mete al medio, la tiene el Pitu Barrientos, se engancha para la zurda, qué buena pelota que metió. La pelota para Bufarini, ahí está, llega con el área final, bien, por el cruce, por aquel lado de Marquez, de vuelta para Bufarini, de vuelta, rebote en Marquez, de vuelta para Bufarini, Bufarini al medio, ahí está metiendo para Cauterucho, dejó pasar Marquiel, es un golazo. Es un golazo, gol de San Lorenzo, qué bien que lo dejó pasar con Cauterucho, golazo de Marcior, cara interna, a la izquierda del gordo media, gana San Lorenzo, a los 15 minutos, 2 a 0. Bueno, va el lazo de agua fría, y esto puede ser muy peligroso, muy complicado en la tarde, San Lorenzo toca, Belgrano no consigue recuperar en ningún lado, las marcas no llegan donde tienen que estar, en 15 minutos ya gana 2 a 0 San Lorenzo, tarde peligrosa. Bueno, ahí le ganó la espalda al Fede Álvarez, y si viene Gonzalo Verón, y Verón que levanta la cabeza, le va a Cauterucho en el área, también llega el jugador, el Pitu Barrientos, le va a pegar Verón, a ver, el centro abre Barrientos, gool, gol de San Lorenzo, qué bien que anticipó Barrientos, la tocó con una calidad al Pitu, el número 11 de San Lorenzo, dice que en 41 minutos, para el ciclón 3 a 0. Le dije que la tarde estaba complicada, que esto podía ser complicado, toca muy bien San Lorenzo, Belgrano no llega, no llega a cerrar los circuitos que tiene San Lorenzo, lo anticipó muy bien a Lema Barrientos, una definición de categoría, al palo izquierdo de Heredia, nada que hacer para el arquitecto de Belgrano, aquí, ante la ovación de 20.000 almas, en 42 minutos, San Lorenzo le pone la lápida a este partido, San Lorenzo 3, Belgrano 0, y ojo que puede haber más. Esperando, Carlos, el final del encuentro, la felicidad de esto. Nada más, esto ya ganó San Lorenzo, falta saber si quieren hacer el cuarto gol o no. Le va a pegar esa pelota Barrientos, se le cerrará a Heredia, le va a pegar esa pelota el Pitu, centro, primer palo, le peinaron, golazo. Gol, Emanuel Más. Gol de San Lorenzo. Emanuel Más por arriba, por abajo, por todos lados, le ha hecho gole a Belgrano hoy. 4 a 0 el Pirata, 42 minutos, Emanuel Más, el autor del gol. Bueno, sí, llegó el cuarto gol, que decíamos que no llegaba, bueno, llegó Emanuel Más, lo anticipó Alema, nada que hacer para Heredia, porque dentro del área chica, impecable cabezazo, 4 para San Lorenzo, 0 para Belgrano, dramática derrota, catastrófica derrota, para mí esto se agrava por la irresponsabilidad del AVE que se hace echar a los 8 minutos.